Sin ti te juro que me estoy muriendo Quisiera de una vez por todas arrancar de mi alma tu recuerdo Poder mirarte fijamente y poder decirte que ya no te quiero Quisiera pasar una noche sin sentir tus labios besando mi cuerpo Quisiera despertar tranquilo y no llorando siempre como lo estoy haciendo Quisiera olvidar que te amo pues me está matando y me está doliendo Quisiera dejar de extrañarte mas no lo consigo por mas que lo intento Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro Pero tu recuerdo me golpea el alma me deja sin fuerzas me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil no puedo arrancarte de mi pensamiento Te llevo tan dentro de mi ser que ya no se que puedo hacer para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi amor Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea un momento Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro Pero tu recuerdo me golpea el alma me deja sin fuerzas me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil no puedo arrancarte de mi pensamiento Te llevo tan dentro de mi ser que ya no se que puedo hacer para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo Música Música